¿Se ve mi pantalla? Ya, profesor. Sale. No, para demostrarles cómo es que se hacía el segundo, porque ahí es donde todos, todos están saliendo mal. Y fíjense que no me voy a tardar ni tres minutos. Sale. Dice, determinar la dirección del rumbo de un plan inclinado que contiene los puntos A, B y C. Las cotas de los puntos están dadas en metro. Determinar el ángulo del busamiento del plan inclinado. Aquí básicamente, ¿qué método es el que tenían que aplicar? ¿O con cuál empezaban? Con el método de los tres puntos. Tengo un valor de 300, tengo un valor de 500, tengo un valor de 300 y tengo un valor de 500. Para que no tengan problemas en cómo es esta visualización, pues yo tengo dos puntos de una misma elevación. Por lo tanto, al unirlos, ¿qué es lo que me está determinando? La dirección aparente, pero para que yo esté seguro, necesito conocer otros dos puntos, y aquí es donde se aplica el método de los tres puntos. De 300 a 500, yo sé que va a pasar un valor intermedio a la mitad, que me va a representar los 400. Y de misma manera, de 300 a 500, a la mitad que voy a tener el mismo valor de 400. Entonces, yo nada más uno de estos dos puntos con una recta, y no regresamos al método de los dos puntos. Ahora, lo único que me haría falta sería calcular la inclinación respecto al norte. Y medir la distancia que tengo de aquí a acá, sacarla en función de la escala y aplicar la formulita que les enseñé. Y ya nada más sería cosa de determinar el ángulo que tengo de esta línea que me está representando el norte en relación a esto. Y de acuerdo a la regla de la V, pues mi usamiento quedaría para allá. Por lo tanto, los datos que más o menos tendrían aquí serían como de 75, suró, noré, busa hacia el noró. Y en algunos casos, dependiendo de sus reglas, puede darles entre 15 a 25 grados de inclinación. ¿Estaba difícil? No. No. No, padre. Está bastante sencillo. Y todos, todos, salvo a los que he visto hasta ahorita, todos están teniendo mal eso. Las personas que únicamente contestaron esa parte y que terminaron rápido, igual están mal. Yo por lo menos esperaba que lo tuvieran bien, pero ni eso. Chale. Efe. Así de sencillo estaba el asunto. Ya, el otro de puntos. Sí estaba complicado, pero no tanto. ¿Por qué? Porque había muchos, muchos puntos que ni siquiera se tenían que tomar en cuenta. Y les dije, y les dije que había muchos puntos que estaban por ahí repetidos, que no se tomaban en cuenta. Que si querían sacarlo bien, podían tomarlos. Y si no, podían empezar a realizar sus triangulaciones. De manera que más o menos se dieran una idea en cómo es que estaba la configuración de estas curvas. Pero por lo visto y lo que les dije a ustedes, les dicen interpolación cercana. Y se quedan paralizados. Parecen de esos chivos de que cuando escuchan un ruido se hacen los muertos. Y ya no saben hacia dónde correr. Que feo, ¿verdad? Que hacemos chavacones. Ah, bueno. Tienen, son 3.37. 3.42 empezamos. Después de que lean sus ejercicios. O de que lean lo de... Secciones geológicas y secciones topográficas. ¿Va? Muy bien. Sí, profesor. Alonso, se le escucha mucho, mucho eco. Es que... Todos se utilizan, por ejemplo, los perfiles topográficos los utilizan... Para ahora sí ver todo lo que conlleva el relieve, ¿no? Y así poder crear, por ejemplo, carreteras y todo ese tipo de construcciones. Ok. Cuestiones de relieve. Yo también... Cuestiones de construcción de carretera. Ajá. Yo también encontré que se utiliza para la agricultura y la ganadería. Para las zonas de pastoreo. Y todo eso de construcción. Ok. ¿Qué otra cosa? Y algo que está muy de moda en cuestiones de riesgo geológico. ¿Para los drones? No. 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 Para ver si una pendiente... Movimiento o deslizamiento de... Exacto. Para cuestiones de pendientes y poder mitigar o evitar los deslizamientos de laderas o movimientos de masas. ¿Sale? Básicamente, y obviamente dependiendo también de en qué disciplina se aplique, los perfiles topográficos les van a servir primero para conocer cómo es que se encuentra ese relieve. Y en función de eso, ahora sí van a entrar las demás disciplinas, adoptando todos los conocimientos que se necesiten para realizar o elaborar los diferentes proyectos en función y partiendo de esa base. Además, o mejor dicho, nosotros como geólogos, además de poder visualizar cómo es que se encuentra el relieve. Los perfiles topográficos antes de hacerlos en campo, es decir, cuando ustedes están en el laboratorio o están en el salón de clase y que se les pide que elaboren un perfil, ese perfil les puede ayudar a indicar cómo es que van a elaborar esos caminamientos. Esos caminamientos que ustedes están elaborando es la forma en la cual se van a desplazar o esperan poder desplazarse en campo tratando de visitar diferentes localidades o diferentes zonas de interés. Cuando ustedes empiezan a elaborar esos caminamientos y empiezan a visualizar que tienen pendientes suaves o moderadas, pueden inclusive hasta definir más o menos el tiempo que se va a llevar ese recorrido. Pero si ustedes notan que tienen pendientes muy abruptos o muy fuertes, obviamente van a tener que cambiar en cierto punto las zonas para poder llegar a esa parte y el tiempo obviamente va a aumentar en cuanto al desplazamiento o el recorrido que van a tener. También sirve para carreteras, etcétera, 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 ¿sale? Ahora, pregunta general. ¿Les enseñaron cómo elaborar un perfil topográfico? No. Esto no se enseña aquí. En teoría se les tiene que enseñar en geomorfo. Yo les enseño de todas maneras. Pero quiero saber cuánto saben elaborar un perfil topográfico. Probe. Mandé. Era de que primero se ponía, bueno, se trazaba una línea entre dos puntos que eliges, que es como A y B, y pones un papel milimétrico y ya vas pasando como las alturas de las curvas de nivel. A la que tienen, ¿no? Así es. Y de ahí ya las trasladas como a un eje horizontal, como si fuera una gráfica, y las dejas marcadas, ¿no? Y ya de ahí levantas perpendicularmente, pues, un eje, y anotas las escalas de las cotas. Y entonces vas a proyectar esos puntos en vertical, y después te va a dar como que la forma del relieve, ¿no? Del, pues, de las alturas. Exacto. Pero en dos minutos. Exacto. Ok. Bueno. Vamos a agarrar esto. Ahorita les explico por qué tengo abierto ese programa. Nada más para que les dé más coraje. Bueno, independientemente de que les quede claro o no, ahorita les ando haciendo otra presentación de cómo es que se elaboran los perfiles topográficos, y en cuanto ya la termine, se las paso. ¿Sale? Para que la tengan. Ahora, como bien mencionaba su compañero, ustedes, o la función principal para que puedan elaborar una curva, una curva, una sección topográfica, va a depender de cómo es que yo quiera elaborar esa sección. Qué es lo que me interesa representar, qué cerros, qué localidades, las distancias, etcétera, etcétera. Normalmente, y como menciona su compañero, las secciones o los perfiles topográficos están indicados por dos puntos. Un punto de inicio y un punto de fin. ¿Sale? Es decir, que normalmente uno marcaría... Un punto de inicio A, inicio 1, 1A, o como ustedes quieran llamarle. Y un punto de término en ese recorrido que podríamos llamarlo B, A', 2, 2A, 1A. Y esto va a estar en función de cómo es que lo vayan a catalogar ustedes a sus perfiles, y dependiendo de la cantidad de perfiles que estén haciendo. Ahora, una vez que yo tengo delimitado mi punto de inicio y mi punto final, lo único que yo tengo que hacer es trazar con una línea recta la unión de esos dos puntos. ¿Sale? Este, digamos que sería la manera más sencilla en la cual ustedes van a trazar o trazarían una sección topográfica. Sin embargo, y como nosotros nos desplazamos, y no solo nosotros, sino también los topógrafos, los geofísicos, algunas personas que están dedicadas al petróleo, o en este caso, las personas que deberían de pedirnos más ayuda, que son los civiles y los arquitectos. Entonces, aquellos que se dedican a cuestiones de transportes y carreteras, normalmente los perfiles que ellos elaboran o que nosotros elaboramos en campo es de un punto a otro. Nos desplazamos de este mismo punto, tomamos otro sentido, tomamos otro sentido, tomamos otro sentido, otro, 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 y otro. ¿Creen que se pueda construir un perfil topográfico con todo esto que yo hice? No. ¿Por qué no? Porque está como, si cruzan los puntos entre ellos, o sea, ahí ve, y lo hace perpendicular a C y D, como que cuando lo representes ya en el perfil se van a atravesar, ¿no? O sea, no se va a apreciar bien lo que se necesita. Ok. ¿Alguien opina diferente? A, B, C, D, F, G, H. Yo digo que sí, porque podríamos, podríamos comparar los, las diferentes secciones que sacamos para hacer como una idea general de la zona. Ok. ¿Alguien más? Yo también digo que no. Ok. ¿La mayoría cree que no o cree que sí? Que sí. Pues sí, sí puede, ¿no? Porque de todas maneras tienen diferentes elevaciones. Exacto. Aparte de las elevaciones, ahí les doy esta explicación. Cuando ustedes están o hacen este tipo de recorridos, sí se puede elaborar un perfil topográfico o una sección geológica. Pero antes de pasar a lo geológico, les voy a explicar lo básico, básico, que es el topográfico. Cuando ustedes están desarrollando esto, obviamente tienen una orientación de caminamiento. En este caso, el norte va a apuntar hacia acá. ¿Y cuál es la orientación? ¿Cuál es la orientación del perfil número uno? ¿Suro? ¿Del suró hacia él? No le. Ok. Entonces partimos del suró y terminamos en él. No le. Ahora, ¿cómo creen que sería la representación del perfil número dos? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Ahí les voy. Esto tendríamos que ponerlo igual en un perfil totalmente plano. Pero, obviamente yo tengo que respetar las distancias que tengo de aquí a acá. Yo sé que hasta este punto voy a tener el B, aquí C, aquí D, aquí E, A, B, C, D, E, E, F, G, H, y termino con el I. Ahora, ¿cuál es la orientación que tengo del punto A al punto B? Sí, pero acuérdense, siempre hay que marcar las dos. ¿De dónde inicio y dónde termino? ¿Noro? ¿Noro? Por lo tanto, aquí empezaría el Noro y termina en él. ¿Sure? Luego del suré, ¿hacia dónde se dirige? ¿De aquí hacia acá? ¿Cuál es su orientación? ¿Sure o no? ¿Sure? ¿Noro? ¿Suro? ¿Nore? Ok, suró, Nore. Entonces aquí pongo el suró y luego va al Nore. Luego, ahí no. ¿De dónde a dónde va? Igual, ¿no? Ok, va del suró al Nore. Y así me voy a ir con cada uno de los puntos. Y obviamente, cuando estoy representando esta parte en mi hojita, aquí voy a tener esta representación. Después voy a poner mi hojita con esta representación. Pero cuando yo ya la tenga toda o casi toda mi representación recta, en estos puntos es donde se van a ver esos cambios mínimos que me van a indicar cómo se vería la representación de ese terreno. Y me va a dar toda la reconstrucción topográfica de acuerdo al caminamiento que ustedes estuvieron haciendo. ¿Sale? Es un poquito más tardada, pero también es válida hacerse. ¿Sí les queda claro hasta ahí que se puede hacer eso? Sí. Sí, profe. ¿Queda más detallada, no, profe? ¿O queda igual? Queda igual. Digo, al final de cuentas voy a influir mucho también la escala y las distancias que vayan a trabajar. Pero queda igual. Ahora, vayan anotando los pasos. Punto número uno, y esto es muy importante. Cuando están trabajando con un perfil topográfico, ustedes van a poder seleccionar la zona o las zonas que quieran representar. Normalmente, para que no se les complique, ustedes van a escoger un punto de inicio y un punto final. En este caso, para mí, la representación del perfil que quiero hacer va a estar así. Voy a ir de mi punto A a mi punto B. ¿Estamos? Trazo o marco con una recta todos esos puntos. Bueno, la unión de esos dos puntos. Siguiente paso. Dependiendo de la escala que ustedes estén trabajando, son las curvas que van a marcar. Si yo estoy manejando una escala 1 a 50 mil a 1 a 1 millón, únicamente me voy a enfocar en las curvas de nivel maestras. Pero si yo estoy manejando mapas de 1 a 25 mil, 1 a 40 mil, hasta 1 a 5 mil, yo voy a tomar en consideración tanto curvas de nivel maestras como curvas de nivel auxiliares. Y esto es para que tengan una mejor representación del terreno o de la elevación que estén teniendo. ¿Se anotaron eso? ¿Podrías repetir la escala? Bueno, a partir de 1 a 5 mil a 1 a 40 mil. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va. Escalas o cartas topográficas de 1 a 50 mil a 1 a 1 millón, únicamente van a tomar en cuenta las curvas de nivel maestras. Y escalas menores de 1 a 50 mil, es decir, 1 a 45, 1 a 40, 1 a 30, 1 a 25, 1 a 20, 1 a 15, 1 a 10 o 1 a 5 mil. Ustedes van a tomar en consideración tanto curvas maestras como curvas auxiliares. ¿Sale? Sí, por favor. Ok, ahora, ya que tenemos esto y que hemos identificado toda esta parte, aquí aparentemente nada más tengo una curva de nivel maestra que me está representando 2,500. Pero, tengo otras curvas que van a cada 100 y que me están indicando el valor de cada una. Entonces, aquí todas estas curvas para mí, para el ejemplo, van a representar curvas de nivel maestras. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, en cuestiones prácticas, déjenlo aquí, vamos a insertar, ahorita que insertar, aquí está. No, acuérdate que son las fórmulas. Quedábamos que quedaba aquí, ¿no? Vamos a poner el tiempo. Ahora sí, entonces yo tenía mi punto A, mi punto B. Y ya después de que los tengo marcados, lo siguiente que voy a hacer, y tomen en consideración esta línea que sería su trazo que ustedes estarían haciendo, con su lápiz, con su lápiz, con una pluma o con otro color diferente a cómo marcar un superfíl, lo siguiente que voy a empezar a hacer es a marcar las curvas que están siendo cortadas por ese trazo que acabo de elaborar, o por esa recta que acabo de elaborar. Va por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, 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 aquí. Sale todas, todas las curvas que estén siendo cortadas. ¿Me faltó alguna? Aquí, sí, chismosos. Sí, una, ¿no? Una chismos. La que es como una pequeña, y puso una número de dos, ¿no? ¿Es un ejemplo, por lo menos? Creo que ya están todas, creo. Bueno, una vez que ya marcaron todas esas curvas que han sido cortadas por ese trazo, lo siguiente que tengo que empezar a elaborar es la columna o la gráfica en las cuales se van a proyectar esos puntos. Pero antes de partir a eso, tengo que analizar qué curva de nivel es la más baja que está siendo cortada y cuál es la curva de máxima elevación que está siendo cortada por este plano, por esa línea. ¿Cuál es la que ustedes ven? La máxima sería dos mil ochocientos y la mínima dos mil trescientos. Ok, la mínima es de dos mil trescientos. Y aquí, esta curva... Que sería dos mil quinientos, dos mil seiscientos, dos mil setecientos, dos mil ochocientos, dos mil novecientos, y sería de tres mil. ¿Sale? Entonces, la curva de nivel más baja es de dos mil trescientos y la más alta es de tres mil. Ahora, aquí empiezo a aplicar ciertas cuestiones o cierta información que ustedes deben empezar a manejar. Uno, ustedes van a respetar tal cual la distancia de manera horizontal que me está trabajando este mapa. ¿Por qué? Porque me está indicando que la escala del mapa era uno a cincuenta mil. Por lo tanto, un centímetro, ¿cuánto me está representando en metros? Quinientos metros. Y según la representación o la graficación de esos perfiles topográficos me indican que la escala vertical debe de ser igual a la escala horizontal. Por lo tanto, en lo vertical yo cada cuánto tendría que tener en un centímetro. Cada quinientos metros. ¿Cuánto? Quinientos metros por cada centímetro. Ok, quinientos metros, ¿sale? Aquí obviamente esto lo voy a tomar como representación cero, ¿sale? A los cero metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, y siguiendo la escala vertical, yo debería de tener aquí quinientos, mil, mil quinientos, dos mil, dos mil quinientos y tres mil, ¿sale? Que fue el rango más alto que llegó. Pero si hubiera tenido tres mil cien, yo tendría que haber llegado hasta los tres mil quinientos metros. ¿Sí entienden esta parte? ¿Seguros? ¿Sí entienden esta parte? ¿Mande? ¿No se puede haber quedado en tres mil, que es el máximo, o quedaría como pegado a la...? No, no, no. A ver, escuchen. Por eso, pues, si yo hubiera llegado a una curva de tres mil cien, yo hubiera llegado hasta los tres mil quinientos. Ah, ok. Pero como nada más llegué hasta los tres mil, la voy a dejar marcada hasta los tres mil. Pero hasta aquí, ¿sí entienden esa parte, sí o no? Sí. Con usted, mande. Ah, entonces, bueno, ¿la escala vertical se va a basar en la del mapa siempre, ¿verdad? Dependiendo, por decirlo así, ¿y nos da otro número? Sí, por lo regular siempre se deben de basar. O lo que me indican, para que ustedes no tengan distorsiones, es que sea una relación uno contra uno. Es decir, que lo mismo que estoy representando en la horizontal, yo lo voy a tener que representar en la vertical. Ejemplo, si mi mapa fuera uno a veinticinco mil, en la horizontal, ¿cuánto va a representar uno a veinticinco mil? En metros. Un centímetro, ¿cuánto sería? Doscientos cincuenta, ¿no? Doscientos cincuenta. Doscientos cincuenta. Doscientos cincuenta. Por lo tanto, en lo vertical, para que no exista una distorsión, tendría que ser igual. Un centímetro es igual a doscientos cincuenta. Pero, también me dicen que lo máximo que yo puedo exagerar la proyección vertical es una proporción de dos a uno. Es decir, que dos centímetros de lo vertical, sería la representación de un centímetro en la horizontal. Y esto quedaría así, dos centímetros. No es cierto que no. Esto sería un centímetro en la horizontal, serían doscientos cincuenta metros. Esto sería lo máximo que ustedes tendrían permitido poder alterar o poder deformar esa representación sin que sufra a la hora de realizar interpretaciones en esos perfiles que ustedes estén elaborando. ¿Sale? ¿O no sale? Ok. 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 Ya que tengo esto, ahora lo siguiente que yo tendría que hacer. es empezar a bajar los puntos, bueno, esto ya ni siquiera contaría porque estaba pasándose de mi distancia que marqué. Lo siguiente que tendría que hacer sería bajar estos puntos que me están representando ciertas elevaciones. Entonces, esta que damos que era veinticinco, veinticuatro, veintitrés, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintiocho, veintinueve y treinta. ¿Sale? Esta es de dos mil trescientos. ¿Qué es lo que voy a hacer? De manera perpendicular a cómo se encuentra la línea, yo voy a bajar esos puntos hasta la elevación o el rango que me esté indicando. ¿Sale? Y así le voy a ir haciendo con todos y cada uno de esos puntos prolongarlos o proyectarlos hasta la elevación correspondiente que deban de tener. Ok, pueden utilizar únicamente esta línea o bien pueden utilizarse de las dos para ver cómo es que quedaría esa parte o esa función. Una vez que ustedes tengan colocados todos esos puntos, lo siguiente que van a empezar a obtener es más o menos un perfil de cómo es que se encuentra su zona. Y aquí ya se ha empezado a hacer un poquito más rápido. ¿Qué nos ha muteado? Gracias. Ok, ya que terminaron de proyectar o de prolongar sus puntos, a las elevaciones que corresponden cada una de estas líneas nosotros que marcamos, con el pulso tal cual de su mano, no me importa si tienen pulso maraquero o no, ustedes van a empezar a unir esos puntos. Y los van a unir partiendo de esta zona o del inicio de la gráfica y con el pulso tal cual ustedes tienen, empezarán a unir los puntos dándoles la representación topográfica que van a tener en la zona. ¿Sí les queda claro eso? ¿Está difícil hacer eso? Sí. ¿Sí está difícil? Sí nos queda claro y no está difícil. Bueno, ahora, segunda cosa que quiero que noten, y esto para las personas que más o menos saben lo que ya es trabajar o lo que es hacer secciones, ¿qué tanto espacio es lo que yo tengo aquí? ¿O qué tanto espacio es lo que estoy desperdiciando aquí? ¿Es mucho, es poquito o está bien? Está bien, ¿no? ¿Está bien el espacio? O sea, ¿a qué se refiere con bien? ¿A que ya no se lo aproxima a ese espacio? ¿Cuánto espacio tiene usted de aquí a acá? Mucho. Mucho. ¿Ocuparían todo un color para rellenar esto? Bueno, mejor dicho, ¿qué tanto se gastarían de un color para rellenar esto? Es mucho. Sal. Ahora, para que se eviten hacer todo esto, lo siguiente que les voy a indicar no es que lo tengan que hacer, ¿sale? Son tips que muchas veces se obtienen o se hacen. ¿Cuál era la elevación más alta que yo tenía? 2.000. 2.300, ¿sale? Pero como no puedo empezar en ese rango, lo que yo voy a hacer es tomar en consideración este valor de 2.000. Y aquí, únicamente porque a mí se me antoja, yo voy a dar 1.5 centímetros de distancia. No voy a empezar al centímetro, voy a empezar al 1.5. Y de aquí yo voy a asignarle el valor de 2.000. Ahora sí, a partir de este valor, al centímetro, yo tendría 2.500 y al otro centímetro yo tendría los 3.000. Y lo único que voy a hacer, pues es lo mismo que venía haciendo la representación de mi zona. Obviamente igual me tiene que quedar. Y ahora quiero que vean cuánto espacio es el que se está desperdiciando, entre comillas. De este que tenían azul contra todo lo que está aquí arriba del amarillo. ¿Es mucho o es poquito? Es menos. Es menos. ¿Sale? Para aquellos que dicen, ay, ¿de dónde sacó ese .5? Fue aleatorio. Si ustedes quieren, le pueden dar un centímetro. Si quieren, le pueden dar dos. O si no quieren darle nada, no le den nada. Es su trabajo. Ok, le pueden dar .5, 5 centímetros, 20, los que ustedes quieran. Pero sí o sí, van a tener que tener la representación de los 0 metros. Y a partir de ahí se pone lo demás. Estos 1.5 centímetros, se entiende que de aquí a acá, hay una diferencia de 2.000 metros que estoy tratando de reducir para minimizar o maximizar el espacio de trabajo que yo tengo. ¿Hasta ahí sí les queda claro? Sí, sí. Ok. ¿Está difícil esto? No. No. Ok. Ahora, para que vean qué es lo que se puede empezar a hacer en un programita y que no se toma más de 10 minutos hasta donde ustedes van ahorita. Normalmente, se pueden trabajar con diferentes programas que ocupen o que les ayuden para sistemas de información geográfica. Llámese RGIS, llámese ARVIEW, ENVI, ERDAS, PCI, Global Mapper, Geomática, eh... ¿Cuál era el otro? Giamática. ¿El que es QGIS? ¿O no me acuerdo cómo se llama? QGIS. Quantum GIS, que es el mismo. Y bueno, hay otros 10, 12 programitas por ahí. Surfer, todas esas, ¿sale? Aquí, ya no tengo la conversión de puntos para empezar a construir este modelo digital. Este modelo digital lo que me permite ver es una representación del terreno. Bueno, ahorita lo busco. de acuerdo o con este programita con unos simples clics o seleccionando esta parte yo puedo empezar a generar curvas de nivel a la distancia que a mi se me de la gana yo puedo trabajar a cada 10 metros dejo que trabaje el programita se puede tardar un minuto se puede tardar 10 segundos y va a depender de que tan bueno sea su procesador y que tan bien se vaya viendo obviamente aquí se ve super ultra y mega hiper amontonado pero quiero que vean la distancia y la configuración que están teniendo sus curvas de nivel si no quieren trabajarlo a cada 10 pueden trabajarlo pueden trabajarlo a cada 20 casi no se ve la diferencia entre el de 10 y el de 20 salvo algunas curvas 50 pueden trabajarla cada 50 pueden trabajarla cada 100 y las ventajas que también me da es que puedo generar el mapa el mapa exométrico o la representación exométrica de una vez con las curvas que yo esté haciendo vamos a ponerla cada 50 vamos a ponerla que me genere el punto de máxima y mínima elevación que genere los mapas basados en la elevación de curvas de nivel los empieza a trabajar y tadán ya están trabajado uno y el otro que es lo que ustedes se tardaron tres semanas en entregar perdón los programitas se tardan 5 o 10 minutos si saben utilizar los programas y si saben que realmente lo que están representando o lo que están manipulando es esa información también pueden generar o pueden empezar a obtener lo que les pedía acerca de los drenajes las curvas de nivel cuencas subcuencas e inclusive hasta lo de Horton y si que se quede todo en metros vamos a poner en metros de aquí puedo trabajar las celdas o cada 5 celdas cada 20 celdas porque trabaje por mil por mil píxeles etcétera etcétera dejo que empiece a trabajar el programita se va a tardar unos 5 o 6 minutos y todo lo que yo les estoy pidiendo en el semestre con un programita lo pueden hacer en una hora ahora ¿por qué les enseño esto? porque lo principal o lo importante es que primero ustedes sepan hacerlo a mano para que cuando estén trabajando en una computadora me digan oiga profe ¿por qué en esta zona no tengo todos los drenajes marcados si yo veo que en función de las curvas del nivel se pueden marcar más drenajes esos drenajes de dónde vienen por qué se generaron por qué se ve ese trazo recto y luego se ven estos drenajes eso es lo primero que ustedes deben de empezar a visualizar o a manejar de manera análoga para que cuando ustedes estén trabajando en una plataforma digital pues sepan de dónde viene y por qué es que se está generando esa parte a mí no me costaba nada enseñarles desde un principio a manipular programas y a manipular la información pero de nada sirve si ustedes no tienen esos conocimientos con los cuales enseñaron a los geólogos anteriores y me enseñaron a mí para poder analizar y descifrar esas informaciones entonces en cuanto terminemos el curso y en cuanto termine de aniquilar malos de geología estructural con gusto puedo darles una clase de cómo se elaboran mapas y cómo se trabajan los mapas en dos programitas que muchos ya lo deben de tener que es el ArcGIS o el ArcView y les puedo enseñar a generar esos mapas y cómo quedaría ya para imprimir y que pues bueno no les cueste trabajo para los semestres de quinto sexto séptimo octavo y noveno semestre y por último aquí también nosotros podemos hacer profiles y básicamente me está dando cómo es que se está comportando se acuerdan lo que les dije que podíamos ir de aquí a acá de aquí a acá de aquí a acá de aquí 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 notan esas representaciones y notan estos puntitos lo único que nosotros tendríamos que poner sería las orientaciones que está teniendo uno respecto a otro va que va o no va y requieren como o sea son las especificaciones de las computadoras para esos programas son son bajas o si requieren alto como el procesador que estaba mencionando ARGIS si necesita un procesador bueno porque los procesos que hace son muy tardados ARVIEW hasta con los que llegan a tener este Windows de 32 bits o de 64 y de espacio que tengan 5 GB por mucho ya con eso les falta ahí no hay tanto problema o sea realmente ARVIEW no necesita mucho ARVIEW si Global Mapper pues no necesitan tampoco mucho espacio ese es bastante ligerito pero obviamente no se los voy a pasar porque pues no verdad como fomentar está hackeado como fomentar este profe mandé está como tal en el perfil que está poniendo ya no se pone la orientación verdad dígame si me escucha eh si a eso voy ok me escucha la que me estaba preguntando si sale esto que ustedes tienen sería lo que ahorita estábamos construyendo ok sería la representación de eso que estaríamos haciendo ok perdón un momentito que se aparezca después ok a esto bueno tendrían que bajar todos los puntos de lo que les está apareciendo de las curvas de nivel maestras y auxiliares y tendríamos esto ahora que es lo que van a meterle en su perfil aquí cuál es la orientación que yo tengo de este perfil de dónde a dónde vas y menor te apuntas acá por este suré ok va del suré al del suró al noré sale cómo es que está orientado el norte en este perfil hacia dónde estaría apuntando estaría apuntando hacia acá hacia acá o hacia acá uno dos o tres dos tres tres exacto sería la tres aquel que se pregunta por qué tres si yo bajo este norte así tal cual está esa sección mi norte quedaría así qué pasa si roto esta flechita junto con todo este perfil hasta ponerlo en esta posición quedaría apuntando hacia acá sale también se va a rotar el norte porque aquí yo estoy teniendo una perspectiva totalmente frontal de ese perfil sin embargo esto me va a indicar hacia dónde es que va a estar ubicado o orientado el norte y por lo tanto la orientación que voy a tener de mi perfil de inicio a mi perfil final entonces aquí ya llevamos un dato y llevamos dos datos tercer dato que le tienen que poner a su perfil son las coordenadas y esas coordenadas son x y y de este punto y x y y de este punto ¿sale? obviamente la escala vertical y la escala horizontal pues bueno se espera que sea uno contra uno y eso serían todos los datos que ustedes le tendrían que poner a su perfil topográfico ¿qué pasa si ustedes no tienen coordenadas? pues no hay problema yo omito esa parte pero sí o sí van a tener que ponerle la orientación y qué tipo o qué perfil es si es de A a prima si es de A a B de A a 1 de 1 a 2 de 1 a Z como ustedes quieran manejar su clasificación dudas con esto nada más lo del norte eso fue lo que no entendí de la sección ok a ver lo voy a hacer aquí ok ahí la tenemos en esta flechita mejor dicho en esta imagen hacia dónde está apuntando mi norte hacia acá arriba hacia acá o hacia acá hacia hacia allá así ¿no? sí ok ok ahora si yo tengo estas dos y quedan así y luego la desplazo para acá si yo la giro para tenerla totalmente de frente hacia dónde se está orientando el norte más hacia la derecha ok va más inclinado ya no está totalmente recto suponiendo que esta flechita estuviera así mi norte y si yo lo giro uy aquí no se giro queda casi horizontal así es quedaría todavía muchísimo más horizontal por lo tanto cuando yo las gire pues lo que yo espero es que esto gire junto con esta indicándome el sentido de orientación que va a tener mi norte ahora sí ya sí profe vale profe dudas de cómo hacer mande sí yo sí tengo una duda conforme a las coordenadas en dónde las vamos a ubicar a ustedes lo pueden ubicar aquí arribita en donde están sus puntos de orientación o las pueden ubicar aquí abajito pero siempre tiene que ser de dónde inicia el perfil y dónde termina el perfil ok gracias de nada alguien más creo que no no ok ahora pregunta qué tanto investigaron de las horas y de las secciones geológicas pues en este caso ahora sí ya nos ayudaría a identificar estructuras geológicas ok qué más es para ver tridimensionalmente las estructuras y que normalmente pues es un problema que se plantea cuando interpretas los mapas se utilizan y que otra cosa se utilizan para conocer la disposición de las rocas bueno a una amplia profundidad así es qué más identificar por decirlo así deformaciones identificar deformaciones o formaciones qué más si no volvemos a lo mismo si nada más tengo una sección con esa sección podrían hacer una representación tridimensional no ocuparemos más necesitamos dos o más secciones ¿no? como dice su compañera Giovanna pues me permite conocer o visualizar si son espesores reales si son espesores aparentes cuál es el potencial de ese espesor qué más a ver ustedes que están llevando geometría ¿qué me pueden decir? porque esta es una reconstrucción geométrica y hasta en teoría ya se los tuvieron que haber enseñado podría ser también las direcciones que se esté bueno dependiendo de la información o sea bueno direcciones que en qué direcciones están las fallas pliegues cargamientos fracturas ok representación y orientación bueno orientación no busamiento de estructuras primarias que son fallas y fracturas o pliegues ¿qué más? ¿qué más? nos ayuda a ver la distribución de los estratos ok lo mismo que dijo su compañera ¿qué más? ¿qué otra cosita? ya nada más con eso para que sea más certera su creación por así decirlo utilice todos los datos geológicos disponibles ok bien entonces según sus palabras y tratando de componerlas en una definición general que como tal no existe pero una sección geológica es un proceso mediante el cual se ocupará toda la información geológica llámense datos de rumbo y echado rumbo y foliación o dirección de flujo obviamente y en este orden rocas sedimentarias rumbo y echado rocas metamórficas rumbo y foliación y dirección de flujo para rocas volcánicas extrusivas ok mediante la aplicación y la utilización de toda esa información se podrá elaborar o reconstruir una sección geológica para visualizar e interpretar como es que se encuentran probablemente las estructuras geológicas por debajo del subsuelo esa sería una definición cualquiera ahora una pregunta general si yo voy a analizar y voy a interpretar lo que hay en el subsuelo que tan profundo puede llegar a ser ese análisis hasta que nivel puedo llegar yo a conocer netamente ya sea mediante perforaciones mediante sondeos mediante gravimetría o cualquier otra cosa que se les ocurra rayos X lo que ustedes quieran hasta que profundidad sería lo máximo en el cual yo tendría registro de eso o de esa información o de esa información que han tenido la oportunidad de salir de viaje con su familia ya sea en carro particular en estos autobuses si es que no se duermen ¿qué es lo que empiezan a notar en las carreteras? la erosión los cambios de litología ok erosiones y cambios de litología en esos cambios litológicos en los cuales llegan a ser a veces muy evidentes en otros se ve lo mismo ¿qué tan grandes son esos cortes de manera longitudinal y qué tan grandes y esto es lo que más me interesa son esos cortes de manera vertical de manera vertical esos son muy bajos pero longitudinalmente si son muy largos medidas deme una medida cualquiera de alto no sé 4 metros igual depende de la zona 4 metros y de largo unos no sé hasta 50 60 metros ok alguien ha visto algo diferente que sean más grandes esos cortes esponjadita usted sí y a usted le tocó ir creo con Silvia no me acuerdo con quién no es cierto con Boca Negra ajá cuando fueron a Puebla qué tan grandes son esos cortes que están ahí entre la carrera entre Puebla y Veracruz ay bueno yo lo he visto como 50 metros más o menos ok 50 vale qué más alguien ha visto algo diferente mayor acá en Querétaro Bayón es bien padre qué más bueno como muchos están bien platicadores ahora voy a explicar una sola vez el ejercicio y si lo entendieron qué chido si no me da igual ahí tienen videos en YouTube para explicarles ya tienen tarea que les había dejado para que lo entendieran en esta parte entonces qué es lo que van a hacer en un perfil para qué me va a servir un perfil geológico el perfil geológico como tal lo dice me va a servir para visualizar lo que se encuentra por debajo de superficie y netamente me guste de enfocar yo en lo que está por debajo de superficie si tengo información topográfica qué chido si no tengo información topográfica no me interesa lo que me debe de interesar es conocer toda la cuestión litológica y o estructural y por estructural entiéndase fallas, fracturas rumbos echados foliaciones y rumbos o direcciones de flujo eso para mí es información estructural luego aunque ahorita se van a tocar unos puntos que son o que me utilizan o que pueden servir para los perfiles topográficos el perfil geológico es una representación transversal es decir es un corte o imagínense un pastel que a ese pastel le van a sacar una laminita o una rebanada muy fina y con esa rebanada van a tratar de identificar cómo es que está compuesto ese pastel cuántas capas de bizcocho tiene cuántas veces le untaron betón cuántas veces le pusieron frutas si tiene nueces si tiene relleno de otra cosa lo que ustedes quieran ¿sale? esa sería la representación más sencilla en la cual ustedes van a poder visualizar un perfil geológico o un perfil mejor dicho además también estos perfiles me van a ayudar para hacer una interpretación o una reconstrucción de datos que están contenidos debajo del subsuelo y cómo es que pudieron haber estado sobresaliendo de ese nivel del suelo y que ya no existen por la erosión ¿sale? además de eso con eso voy a poder catalogar o visualizar todas las estructuras geológicas que se encuentren en el subsuelo y por encima del nivel del suelo y los elementos que ustedes deben de tener son los mismos que les acabo de mencionar en el perfil topográfico uno debe de tener una escala vertical y horizontal normalmente y aquí se dice o se indica que no se debe de modificar ni la escala vertical ni la escala horizontal porque si yo modifico entonces voy a tener una alteración en cómo es que se estén visualizando y comportando mis estratos por lo tanto aquí debo de mantener lo más posible la representación de escala uno a uno dos debe de tener la orientación en sus dos extremos que era lo que les estaba poniendo de si vamos del noru se dirige al suré o si vamos del suró nos dirigimos al noré etcétera etcétera sí o sí debe de tener esa orientación luego debe de tener su leyenda estratigráfica es decir qué rocas o qué tipo de rocas en las que estamos trabajando el orden de depositación es decir su orden cronológico y todas las cuestiones geológicas que son fallas contactos rumbos echados pliegues eje de pliegues y todo lo que tenga que ver con cuestiones geológicas y por último debemos de darle una clasificación ya sea numérica alfabética o bien alfanumérica a cada uno de los cortes que nosotros estemos elaborando aquí es aquí es donde les digo que puede o puede no aplicar la cuestión topográfica si no tienen datos topográficos no me importa porque ustedes pueden generar una línea totalmente recta pero si tienen la ubicación de dónde están cortando los contactos o dónde están los contactos y los datos de rumbo y echado con eso me sirve de todas maneras yo el lunes les explico un ejemplo de eso para hacer esa parte ¿sale? ahora aquí de igual manera que se tiene o que se va a visualizar en un perfil topográfico yo debo de visualizar una área o un área de interés que quiera representar o que quiera visualizar ya sea que me la indique un proyecto o que yo la elija en función de algo que quiero desarrollar pero aquí voy a abrir un paréntesis existen dos formas para que ustedes puedan elaborar secciones uno que es de la manera más sencilla posible es decir que no voy a tener que hacer mucho trabajo y bajaría los datos de manera directa y la segunda forma es empezar a obtener o realizar conversiones mediante dos imágenes que le subí cualquiera de las dos pueden ocupar me da igual y esa hojita me va a ayudar a determinar los buzamientos aparentes con los cuales yo voy a estar marcando esa información ahora aquí en esta imagen se está aplicando en teoría la primera parte es decir la de bajar los datos de manera directa sin embargo ahorita les voy a demostrar que no está del todo bien ok ¿qué es lo primero que tengo que hacer? tengo que analizar el sentido o los datos que están llevando algo a ver permítame ok aquí para que ustedes puedan bajar los datos de manera directa se dice que la línea de su perfil o la recta de su sección o su perfil o corte deba de ser paralela a la dirección de los echados yo les pregunto ustedes ven que esa línea blanca es paralela a sus echados pues así paralela paralela no pero más o menos no ok más o menos lleva ahí como que cierto grado o casi en su mayoría a todos es paralela casi ahora ahí les va la explicación de la primera parte ¿vale? que es lo que voy a empezar a hacer ya que tengo la orientación y que tengo identificado el norte y toda esa parte que les enseñé en el otro lo siguiente que voy a hacer es posicionarme de tal manera que yo pueda controlar y poder trabajar con mi mapa ya tengo la orientación tengo la sección y tengo la construcción de mi escala vertical y obviamente la escala horizontal pues esa no se va a modificar porque es la longitud del pliegue del pliegue del trazo que ustedes están haciendo entonces paso número uno aquí en este caso yo sí tengo curvas de nivel ¿qué es lo que voy a hacer? las voy a bajar y las voy a unir ¿vale? en este caso yo ya tengo la elaboración de mi perfil topográfico tengo todos los puntos de esa representación y como paso número dos lo siguiente que yo tengo que empezar a marcar en mi mapa es lo mismo que yo hice con las curvas de nivel voy a identificar donde se encuentran todas las cuestiones geológicas en este caso en primer nivel o en primera función voy a marcar todo lo que sean fallas fracturas y pliegues esa sería la primera parte que yo tendría que hacer para la identificación de estas estructuras mayores o estructuras principales que está apareciendo en mi mapa ya que tengo identificado eso lo siguiente que voy a empezar a identificar son los contactos y esos contactos es lo que me va a ayudar a determinar la posición que va a tener mis rocas ¿sale? ya que tengo identificado esto si quieren vamos por partes y primero nos vamos con lo que son las estructuras mayores yo voy a bajar mis fallas mis fracturas o mis ejes de pliegue hasta la superficie que me está indicando el perfil topográfico ¿ok? y estos datos de igual manera se van a bajar de manera perpendicular a la sección que yo tengo ¿sale? hasta ahí se les va quedando claro siguiente punto es que ya que los tengo marcados ya que los tengo identificados primero bajo mis pliegues después y aquí punto importante si ustedes no tienen datos cercanos a su falla en la parte de simbología tienen uno que les indica la simbología de falla inversa y a cuántos grados está abusando y las fallas normales y a cuántos grados está abusando entonces pueden ocupar uno u otra información para que puedan visualizar y cómo es que se va a interpretar esto ahora aquí presten mucha atención porque aquí es donde se pierden aquí nada más van a existir dos lados izquierda y derecha sale no hay más y me voy a enfocar mucho en este dato chiquito que me está representando el echado pregunta número uno hacia dónde está abusando el echado hacia la izquierda o hacia la derecha 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 ok con cuántos grados me está indicando que estaba usando 66 66 entonces del punto que ustedes tienen aquí van a poner su transportador lo van a poner en esta forma los 90 o los 0 grados que tengan aquí apuntando hacia abajo y estos dos extremos me van a representar los 0 y los 0 grados respectivamente ¿sale? por lo tanto yo me tengo que desplazar 66 grados hacia la derecha cuento 10 20 30 40 50 y hasta llegar a los 66 grados ya que tengo eso lo siguiente que ustedes van a hacer de este punto acá con el mismo pulso de su mano van a bajar esta falla pregunta número 2 o abriendo un paréntesis ¿ustedes han visto alguna falla que sea totalmente recta? ¿así? bueno ¿más recta que eso? no nunca no ¿sale? entonces por esto es que ustedes lo van a bajar con el pulso que ustedes tienen en su mano ¿estamos? o no estamos hasta ahí si les va quedando claro entonces se va a hacer todo eso con o sea vamos a bajar los rumbos hinchados a la altura en la que estén o sea horizontalmente pese pese ahorita estoy con fallas y fracturas no hasta adelante estoy con fallas y fracturas y pliegues ¿hasta ahí les está quedando claro? no es con regla ¿verdad? si les queda claro hasta ahí ¿sí o no? sí profe yo tengo duda entonces para identificar las estructuras ¿ahí saldría una simbología? sí la simbología que viene marcada en sus mapas tienen dos simbologías para fallas y fracturas esta que parece que tiene dientesitos corresponden a las fallas inversas y esta que parece que es un peine corresponde a las fallas normales obviamente aquí también pueden no tenerlas de este lado y tendrían la interpretación o bueno apuntando hacia el otro sentido la simbología pero si tienen simbología como tal ahí en sus mapas dentro de su mapa y en la parte de simbología entonces duda con esta profe entonces no se no se puede decir no se trazan con regla ¿verdad? no con regla no ok ok sale entonces ya que tengo marcada esta pues ahora hago lo mismo con este dato que está aquí que me está indicando 52 grados bajo el punto hacia donde está apuntando este dato hacia la izquierda o hacia la derecha ¿cuál profe? es que yo no vi ok hacia la izquierda hacia la izquierda sale entonces de igual manera bajo mi punto pongo mi transportador aquí cuento los 52 grados y bajo ese dato ¿sale? y ya que tengan identificados todos los datos que vamos a tener sobre esa zona ahorita les hago un zoom para que lo vean así es como sería la representación de fallas obviamente aquí por cómo se trabajó con las autoformas pues representó con una línea recta sin embargo esto tendría que ser así ¿estamos? hasta ahí no hay dudas va ahora sí aquel que estaba adelantándose siguiente paso ya que bajé fallas fracturas y pliegues lo siguiente que voy a bajar serán los cambios litológicos y esos cambios litológicos los voy a bajar de igual manera hasta mi superficie y hasta ahí quedarían marcados ¿ok? ¿o no? profe entonces tiene que ir primero los fallas y después pliegues primero fallas y después sus pliegues o van algunas personas se avientan perdón primero fallas y pliegues y después litologías pero algunas personas se avientan primero cuestiones litológicas y ya por último se avientan los pliegues realmente no afecta al orden de cómo bajen los productos la cosa es que les dé algo similar o parecido a cómo es que se está interpretando ¿vale? ok ya que bajé esto lo siguiente que voy a bajar son estos datos que son los datos de rumbo y echado estos datos de igual manera los voy a bajar así tal cual están hasta la zona en la que toquen con mi perfil ¿sale? o no sale ¿hasta ahí tienen alguna bronca? no bueno no ok lo siguiente es empezar a identificar los datos que me están dando en este caso el primero representa 45 y los otros datos representan 52 de igual manera así como tengo mi contacto ¿qué es lo que voy a hacer? voy a poner mi transportador ¿hacia dónde está apuntando? ¿izquierda o derecha? izquierda 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 cuento los 52 grados y marco bajo este dato o checo este dato ¿hacia dónde está apuntando? izquierda o derecha 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 y tiene 52 grados por lo tanto baja hacia acá baja hacia acá y empiezo a construir esa información que me están dando con esta cantidad excesiva de datos o si es que llego a tener muchos más es muchísimo mejor para mí de manera que cuando ustedes construyan obtengan bien toda su información y ya tengan esto van a poder hacer esa reconstrucción ahora punto número uno hasta aquí ¿les queda claro cómo se hace eso? ¿está difícil? no no solo laborioso ok pero está menos laborioso que hacer la parte de interpolación solo es menos laborioso que eso ok digamos que esta sería la manera o el método directo de bajar tal cual los datos ok ahora ahí les va lo siguiente este de aquí era de 66 45 52 y 52 grados ¿sale? la o Voy a descartar. Voy a descartar. Voy a descartar. Es el dato que viene marcado en ese mapa. Suponiendo que a mí me marca de busamiento 35. Y si yo quiero hacer algo, ese dato lo voy a tomar como mi busamiento real. El busamiento aparente es lo que yo voy a tratar de conocer. Y por último, el ángulo entre el rumbo y la dirección de busamiento aparente es lo que voy a determinar. ¿Cómo se determina eso? Igual de sencillo. ¿Sale? Esto que yo tengo aquí, o lo que me está indicando mi sección, ¿qué sería? La sección. ¿Qué les estaría indicando la sección? ¿Qué les está indicando la sección? Yo les estaría indicando la dirección de busamiento aparente. Y los datos que nosotros conocíamos de esta línea, ¿qué es lo que me va a representar? ¿El busamiento qué? Este que tenemos aquí, el busamiento real, ¿sale? Este era de 52 grados. Entonces, con esa cajita que yo tengo, lo que voy a hacer es bajar este dato hasta acá. Es decir, poniéndolo así. Y lo que voy a hacer es medir el ángulo más pequeño, o aquel que tenga menos de 90 grados. Ya sea de esta línea a él, o de esta línea a esta línea negra que tengo aquí. ¿Qué ángulo es menor? ¿Este de aquí o este de acá? El de arriba. Sale. A ojos de buen cubero, ¿cuántos grados le echan ustedes de orientación? ¿A cuál? No sé. 80. ¿A cuánto? De aquí a esta línea, o de aquí a esta línea, ¿cuál es menor? El de arriba. Sale. Ese dato de arriba. ¿Cuántos grados tienen más o menos ustedes de aquí a acá? 85. Sale 80. Ok. 80 y aquí tengo 52. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir a mi grafiquita. Y el primer dato de usamiento real, ¿lo conozco sí o no? Sí. Sale. ¿Cuánto era? 52. 52. Ah, casi. Casi. Ahora, ¿conozco el ángulo entre el rumbo y el buzamiento aparente? Es el que acabamos de sacar. Así es. ¿De cuánto era? De 80. De 80. Bueno, ¿esos se sacan a ojo de buen cubero? No, tienen que ocuparse el transportador, nada más que aquí yo no tengo. Ah, ok. Ah, ok. Sale. Y ya por último, uno, esas dos líneas que acabo de generar, ¿y de cuánto les marca la inclinación? ¿Es de 52 o menos de 52? Como 48. Ok, 48. Por lo tanto, aquí en su hojita, o en su columna, cuando estén haciendo toda esta representación, aquí ustedes no lo van a bajar con 48 grados, este de aquí, sino que cuánto lo van a, perdón, con 52, sino con cuánto lo van a bajar. Con 48 y se va a ver menos inclinado esta parte. Y obviamente, estos datos que estaban siendo controlados también por este de 52, y este de 52, ¿cómo se va a ver su información? Todavía menos inclinada, indicándoles que es la manera correcta en la cual se tiene que ver esta parte. Ahora, ustedes pueden ocupar la manera directa, o esta forma de hacer reconstrucciones, más específicas y todavía más perfeccionadas. Y ya, ¿sale o no sale? ¿Está difícil? No. No. Sale de todas maneras. Esta presentación, como ya está, ahorita se las paso. De una. Y ya nada más termino el otro. Ya, ahí está, me lo guardo. Ah, no. 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 Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. No, 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 no. Bueno, es que termine ser el cuanto. ¿Cuánto va esto? Ah, no. No, ahorita que encuentre donde guardé eso se los mando, ¿vale? ¿Dudas? ¿Quejas? De todas maneras, ya les dije el lunes voy a hacer uno bien, 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 bien. El viernes tengo que ir a la escuela, entonces ahí me grabo haciendo 11 en la sección y se la subo. Bájalo. Gracias, profe. Y pues bueno, eso sería el 8. 8. Y ahora sí, nada más para avisarles. El lunes sería la última clase. Ya no tengo nada más que... Bueno, sí tengo muchas cosas que enseñarles. Pero como tal de la materia, ya no habría nada más que enseñarles. Les explico cómo hacer lo de las secciones y ustedes se encargarían, perdón, lo de las secciones y el último mapa. Y ya a partir de ahí, ustedes se van a dedicar a terminar sus mapas, a terminar los trabajos que van a corresponder para este departamental. y les estoy dando todo ese tiempo para el día que sea el examen. Ustedes hagan bien sus curvas de nivel del examen que tienen ahorita porque lo van a volver a utilizar. Y así como están elaborando las secciones, van a tener que elaborar secciones en su mapa o en su examen. Y aparte me van a elaborar secciones topográficas y secciones geológicas de la zona que a ustedes les dé la gana para su evaluación continua. Pero eso yo ya se los explico el día lunes. ¿Va que va? Sí, profe. ¿O no va? Vale, entonces vayan consiguiendo lo que ustedes quieran. Las secciones que van a trabajar de los mapas mínimo y ya sí, por muy huevones que sean, no digo que todos, mínimo va a ser de 20 centímetros. Para que sea una buena sección debe de ser de unos 30 centímetros. ¿Estamos? Pero bueno, esas indicaciones ya se las daré el lunes y yo digo que ya el viernes, no, el sábado ya termino de revisar todo el segundo departamental, les subo sus calificaciones del primer y segundo departamental y ya que sea lo que Dios quiera y lo que ustedes quieran en el tercer departamental. ¿Estamos? Si tienen dudas, hablen al disco, lo dejen en un mensaje, yo lo reviso tarde, pero lo reviso y trato de contestarles. ¿Estamos? Sale, pues, cuídense, buen ombligo de semana y pasen la chiva. ¡Gracias! ¡Gracias!